La delegación está integrada por alumnos, profesores, inspectores y funcionarios municipales de la comuna de Vicuña en la cuarta región y pertenecen al octavo año básico de la Escuela Lucía Godoy Alcayaga. Durante cuatro días están recorriendo la provincia de San Antonio. Este proyecto de intercambio cultural educacional tiene varios objetivos que fueron explicados por la concejala Romy Farías. Bueno, este proyecto de intercambio tiene como finalidad acercar a los jóvenes de los octavos años básicos de la educación municipalizada de los colegios de Santo Domingo y de los colegios de Vicuña, cuarta región, acercarlos a la vida y obra de los premios nobeles de literatura como son Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Para el profesor encargado de la delegación, Francisco Cuellar, es importante que iniciativas de este tipo se puedan mantener en el tiempo. Es un orgullo de recordar a nuestros dos grandes poetas mundiales como Gabriel Mistral y Pablo Neruda. Es importante que los alumnos se impregnen en la métrica, en la lírica y en los poemas y libros que han hecho estos grandes autores a nivel mundial. A través de esta experiencia se busca que los estudiantes de ambas comunas intercambien y socialicen formando nuevas amistades y redes y fomentando los íconos culturales. Gabriela Mistral, en el caso de la provincia de Lelqui, y Pablo Neruda, en lo local. Por ello que el director de Educación Municipal de Santo Domingo, Óscar Zúñiga, destacó esta visita. Yo creo que somos un país de mucha riqueza y que en realidad nuestros alumnos puedan disfrutar y conocer su país, yo creo que es el primer valor que tiene este convenio y sobre todo un lugar como es Vicuña, que tiene también una historia cultural tan grande como también la tiene nuestra zona aquí en la quinta región. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Francisco Devia, estuvo a cargo de dar la bienvenida a la delegación que cumple varias actividades. Durante la semana que van a visitar la comuna de Santo Domingo, la delegación de Vicuña va a conocer la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, el puerto de San Antonio, va a conocer todo lo que es el balneario de Santo Domingo, el museo de Bucalemu y el humedal El Yali. La delegación realiza visitas a los lugares más destacados y emblemáticos de la provincia de San Antonio, poniendo énfasis en los íconos culturales que han dejado, entre otros, Neruda, junto con Vicente Huidobro y Nicanor Parra.